En el otro lado, porque los hogares no están ocupados. Y un evento me dijo, nosotros no tenemos la gente que no va a operar a ustedes. En todas las gomas no nos... Nosotros qué hacemos, ponen una valla y una cinta. Si vos no venís con tu auto a buscar el lugar para que cargue el pasajero... Y bueno, ahí... No, no está, no está. No perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Vaya de las 11. Nosotros vamos. Estamos. Pero vamos con los hogares. Vamos con los hogares. Si quieres, yo lo que le digo. Vamos con los hogares. Vamos con los hogares. Vamos con los hogares. A la mesa. ¿Y que vas a los de negra? Sí, sí, sí.